Y muy buenas a todos gente de YouTube, bienvenidos nuevamente aquí al canal, bueno, si se pueden llamar buenas, estamos aquí con otro video, video de un tema que no les gusta a muchos, otros si que prestan atención, otros dicen que yo meto terror y bueno, en fin. Y como dice el título gente, la mayor oleada de baneos en Pokémon GO hasta la fecha, si, lastimosamente en este momento ya se cataloga una real oleada de baneos y no cualquiera, sino la más grande que ha habido hasta el momento, vale, que es lo que pasa? En 2018 tuvimos baneos, ya lo saben, cuando cayó vimos, si, mucha gente cayó, también fue masivo, pero no duró más de una semana, le pongo yo, yo creo que hasta en menos de dos días terminó, se dedicaron en dos días, un día, van a dar todos los carteles, toda la cuestión, no? Hoy día llevamos casi 21, si es que no, más de 22 días de baneos todos los días, gente, esto ya se está saliendo totalmente de control, vale? Están detectando aplicaciones como hay poco, aplicaciones como pgshar, tema de root por ahora, no tiene mayor reporte, listo, que pasa? Ustedes ya saben, pues yo roteé mi teléfono, así que cuando uno rotea se le formatea, entonces no tengo pues así todo, pero si nos ponemos a analizar así por encimita, por ejemplo, el grupito de telegram, Vemos acá, suspensión de 30 días, están llegando suspensiones sin siquiera tener carteles, si, carteles por acá, cartel por acá, tenemos cartel con alpogo también, cartel por este otro lado, más carteles por acá, más carteles de alpogo, y así sucesivamente, si nos ponemos a revisar más, carteles por todo lado, baneos masivos, oleadas de baneos masivos, más de 20 días con baneos. ¿Qué vamos a hacer? Es la pregunta que yo les hago, yo digo, ya es momento, ya es momento de verdad, de unirnos como comunidad Fly, si, y desde ya quiero hacerle una invitación a todas las comunidades Fly de Pokémon GO, a todos los youtubers Fly de Pokémon GO, vamos a unirnos, vamos a hacer algo, que vamos a hacer, bueno, escucho propuestas, leo propuestas, si, ya es momento, La vez pasada se programó algo así con algunos youtubers, no hubo un gran apoyo, pero si no hacemos nada, ahorita que la situación se está saliendo de control, van a acabar con los Fly. Ahora, ¿qué pasa con el tema de PGShare? Gente, PGShare no se ha pronunciado, PGShare sigue con lo mismo que les había comentado, si, ya acá me preguntan, ¿puedo seguir utilizando PGShare? ¿Hago PGShare? De poder hacerlo pueden hacer, pero les voy a ser muy, pero muy sinceros, si seguimos de esta manera, seguimos utilizando PGShare, hay poco, aplicaciones modificadas, realmente a todos nos va a llegar el cartel de 7 días o la suspensión. Esa está acá de 30, baneos permanentes, si he visto uno que otro por ahí, pero no es algo como mucho, ¿no? Pero ya la verdad, realmente molesto, realmente es fastidioso, ya hermano, está, todos los días, con baneos, está cayendo uno tras otro, la carcel se le cayó de 7 días, por suerte, no fue de 30, pero fue de 7. Han llegado, tenemos el grupito exclusivo de la membresía del canal, ya varios también han caído, o sea, esto cada vez está saliendo de control, banda, o sea, no. Creo que es momento de verdad, de unirnos, de hacer algo, ¿sí? No sé, muchos me han propuesto, vamos a tumbar la aplicación, otros me han propuesto, vamos a Twitter, otros me han propuesto dejar de jugar, no sé qué, pues, hombre, lo hacemos, o sea, de mi parte, la comunidad de Kakashi, yo sé que, pues, yo a todos no les caigo bien, tengo seguidores que solamente por ahí, por no sé por qué lo siguen a uno, sé que a todo el mundo no le caigo bien, ¿sí me entienden? Sé que no, pues, soy santo de la devoción de todos, pero creo que es momento de dejar todo eso de lado, es momento de unirnos con el mismo feeling, que es sacar esa comunidad fly adelante como lo veníamos haciendo, ¿no? Aquí muchos van a decir, eso no va a servir de nada, no sé qué, listo, hermano, pues, no colabore. O sea, lo que menos queremos es incomodar a nadie, si ustedes no están de acuerdo con de pronto colaborar a hacer algo, todo bien, ignoren y punto, dejen su dislike, ignoren y ya está. Pero, a ver, compartan este video, los que verdaderamente quieren esto, compartan este video, vamos a llegar a grandes comunidades, vamos a llegar a todos los youtubers. ¿Qué más quisiera yo leer comentarios de youtubers acá? Ey, sí, vamos a crear un grupito, vamos a hacer un grupito, vamos a reunirnos todos, vamos a hacer una conferencia de voz, vamos a debatir este tema y vamos a buscar soluciones, ¿sí? Otros dicen que arrancala contra P.G.Shar, P.G.Shar no tiene al final la culpa. Si P.G.Shar no quiere reforzar eso, bueno, puede que tal, ¿sí? Pero los baneos vienen desde algo original. Y nosotros sabemos que al ser fly, pues, teníamos un riesgo, gente, o sea, las cosas como son. No podemos llegar y decir, ay, entonces vamos a irnos contra P.G.Shar para que hagan, no, aquí la cosa es Niantic. O sea, a Niantic tampoco le conviene esto, pero como que le está valiendo. Somos la mayor cantidad de jugadores, pero como que le está valiendo porque no se están quedando quietos. Sí, entonces, de mi parte, a todas esas personas que les caigo mal y que tal, no importa, quiero unión, quiero unión de comunidades para ver qué vamos a hacer. Bien, estoy dispuesto a poner un servidor de Discord, así sea nuevo, o un grupo de Teleran, o un grupo de WhatsApp, no sé. Para una conferencia con youtubers, con líderes de comunidad fly, lo que sea. Para ponernos de acuerdo en algo, pero tenemos que intentarlo, por lo menos. Intentar hacer algo. De mi parte, toda la disponibilidad del caso. Quiero que me dejen su like, las personas que se quieren unir también de pronto a una causa como esta. De dejar comentarios, con ideas, o sea, se recibe cualquier tipo de idea, les voy a leer. Sí, porque creo que es momento, gente, hay que mirar las cosas así. Es momento, es momento. Pero eso lo dejo en decisión de cada uno. El que no se quiera unir, bueno, pues se va a respetar. Pero si ustedes pretenden seguir siendo fly, hermano, cambiense la root. Por ahora es lo más seguro, como se les ha dicho. En tema de fly, ¿no? Ojo con los procesos. Desinstalamos Pjshark, Kakashi, ¿qué hacemos? Si ustedes no quieren un van, yo en lo personal desinstalo Pjshark. Va, lo desinstalo. Los que no quieren un vano, o sea, los que en su cuenta principal, por lo menos. O utilicen cuentas alternas. Ya está. Pero lo que es Pjshark o en este momento, no, gente. Si seguimos así como vamos, si permitimos esto cada vez, créanme que van a acabar es con todos. O acabar no, porque si nos damos cuenta son advertencias y la otra suspensión de 30, o sea, tiempo limitado. Pero no sabemos que venga después, si después de todo esto siguen los permanentes. Lo de root sigue todavía todo bien. Nunca ha sido detectado el root. ¿Será que ha llegado el momento en que vamos a hacer detectados también? No lo sabemos. Entonces creo que es mejor prevenir desde el principio las cosas, ¿no? Ahí les dejo la inquietud, gentecita, ahí les dejo la inquietud. La verdad, como les digo, es maluco yo estar haciendo este tipo de videos que a muchos les molesta y tal, pero... Pues nada, la idea es buscar soluciones. Y como les digo, si no nos unimos, no vamos a encontrar absolutamente nada. Lo dejo en decisión personal de cada uno. Desinstalar o no desinstalar PZSAR. Yo voy a seguir siendo Fly, siempre. Siempre voy a seguir siendo Fly. Si me volví root fue porque... Hermano, porque no voy a arriesgar mi cuenta principal más. ¿Sí? Fue precisamente por eso. Por eso me volví root. Porque no quiero arriesgar mi cuenta principal, mi cuenta nivel 50. ¿Sí? Que ya tiene su cartel de 7 días. Pero PZSAR. Acá tengo PZSAR. PZSAR 2. PZSAR lo podemos seguir utilizando sin ningún tipo, digamos, de problema en cuentas alternas. Bueno, repito. Pero si seguimos utilizando PZSAR en nuestras cuentas principales, lo más probable es que nos llegue el ban. Mira, acá tengo el tema con el root. Esta cuenta sigue totalmente bien, la que jugamos ayer. Yo espero así se mantenga esta cuenta secundaria. Pero no sé. ¿Listo por ahora? Todo bien. Entonces, bandita, ahí les dejo la inquietud, como les decía. Compartan ese video donde ustedes sepan que hay buenas comunidades Fly, grandes comunidades Fly. No sé. Como les digo, aún no sé qué hacer realmente. Pero si nos unimos, si nos ponemos a hablar en una conferencia de voz, a hacer algo, podemos lograr, o sea, intentarlo por lo menos. Nada perdemos. O sí, estamos perdiendo bastante ya ahoritica las cuentas como para no intentar algo. ¿Sí? Pues compartan ese video con las comunidades. Háganle saber a las personas que ustedes siguen, a la gente que sepa que manejan hartos grupos, no sé, lo que sea. Y a la gente que acá sí está dispuesto a una charla en conferencia con lo que sea y para ver qué hacemos sin problema. Y a la gente que le caigo mal, no importa. Bandita, háganle pues, que en estos momentos uno lo que quiere es buscar soluciones, ¿no? Bandita, háganle pues, les voy leyendo los comentarios. Ánimo, vamos a luchar con toda. Los que pueden volverse a Rood, háganle. Háganle sin miedo al Rood porque es como lo más seguro en estos preciosos momentos. Hay gente que está dando servicio del tema Rood también, entonces háganle pues. Y nada, nos vemos en un próximo video, próximo directo aquí en Kakashi Hataki. Bendiciones para todos.